¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Toma, hostia, le he pegado a mi goma, joder Y hoy traigo uno de los vídeos más completos del canal hasta ahora En este vídeo vamos a ver dos cosas Primero de todo, como habéis visto en el título, mi vuelta a Phelps, mi vuelta a mi colegio Habéis escuchado tantísimo hablar de Phelps, de mi experiencia en Estados Unidos, bla 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 Pero hoy vais a ver dónde viví esos dos años por dentro, ¿vale? Y por otro lado, otra cosa muy esperada en el canal Todos sabéis que soy fan de los Sixers Cuatro años después vuelvo a un partido de los Sixers Así que me callo, vamos con este pequeño vlog, espero que os encante Y no os olvidéis de dejar un like y suscribiros si no lo estáis Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Después de Nueva York y Washington la siguiente parada era Phelps Que es lo que estáis viendo ahora mismo Pero para ir hasta Phelps tenemos que ir a Malvern Un pequeño pueblo a media horita en coche En tren eran unos 40 minutos Que es este tren que estáis viendo ahora mismo Así que ahora ya llegamos Ya estamos en Malvern, ¿vale? Este es el pueblo cerca de Filadelfia Hemos pillado el tren básicamente, son 40 minutos en tren Es un viaje que yo hice mil veces No os voy a mentir, estoy un poquito nervioso de volver a Phelps, a mi colegio A ver que me encuentro Bueno chavales, ya estamos en Phelps Esto es Phelps, esto es el inicio donde se entra Así que lo que haré es un pequeño tour, ¿vale? Os enseñaré cuatro cositas en plan donde vivía yo Mi habitación, donde se come El pabellón sobre todo y tal Y la verdad es que estoy muy impresionado Tengo como una cosita en la barriga de haber vuelto a casa Después de cuatro años, es una locura Pero bueno, vamos ya Y os lo enseño un poquito todo, ¿vale? Vamos, va Founders era mi dormitorio, ¿vale? Era como una casa Y ahora os lo enseñaré por dentro También un poquito mi habitación Tengo aquí con listitas Hombre, en serio Me requiero entrar Habíamos conseguido entrar a mi habitación Vamos a ver, Blanco Vale, yo lo tenía muy diferente Tenía un sofá aquí, viendo la tele para ella Y los hermanos aquí, los dos Vale, esto es un secreto, ¿vale? Marta no lo sabe Pero aquí, al lado de este árbol Enterré una cosa Qué hermosa es enterrar, ¿vale? ¿Tienes que me voy a desenterrar algo ahora? ¿Tienes que me voy a desenterrar algo ahora? Yo me acuerdo que venían los malotes A eso Yo no, ¿eh? Es el pabellón nuevo Me parece una falta de respeto Que yo no pude jugar aquí O sea, es brutal el pabellón Vale, hay una liga de chavales pequeños En plan, está alquilado ahora Pero esto es el pabellón donde juega el equipo Bien Este es el nuestro Esta pelea es la que tengo yo también Fuimos campeones del estado Esto es la oficina Queda igual, ¿no? Entramos Porque esto es un pabellón jefe Y después con clases Más es Más clases abajo Más clases abajo Más clases al doctor Cuando no querías ir a clase Llegas al doctor Dices que te duele la barriga Nunca digas que te duele la cabeza Porque la cabeza te pone el termómetro Y si no tienes fiebre No te saltas clase Duele la barriga Tienes caca No hay clase Aquí está el parking Y aquí hay otro dormitorio Este es el dormitorio del enemigo Nunca fui a este Cuando tuvimos partidos los fines de semana Entre dormitorios Este era el enemigo Vamos a ver el comedor ¿Vale? Como veis es muy grande Y ahí O sea Es bufé libre Puedes coger lo que quieras La verdad es que la comida estaba muy bien En Estados Unidos hay mucha gente que Cuando viene y come mal No es el caso En Saneditas por ahí Mira, pócalas Ha habido desayuno Así que por aquí hay la comida De desayuno Los tortitas Huevos Bacon Y la mesa de los españoles Donde nos sentamos nosotros siempre Era esa de allí Este era mi sitio ¿Por qué? Porque que desde aquí Venía a todo el mundo Lo miraba todo Si me venía Una bola de arroz Hacia la cabeza La podía esquivar Y ahora sí Vamos a ver El pabellón Y aquí mi parte favorita De todo el colegio El pabellón Donde vivimos tantísimas cosas Ya veis mi cara De felicidad Es verdad Es pequeño Es antiguo Pero para mí es especial Y yo aquí pasé mil horas Disfrutamos muchísimo Con mis compañeros de equipo Aquí el banner De campeones del estado Y no sé Son recuerdos Muy muy buenos Que me vienen a la cabeza Y nada Disfruté mucho De este momento De volver Al pabellón Mítico De Phelps Aquí está el gimnasio Está cerrado Pero bueno Lo podéis ver Está bastante guapo La verdad Mola bastante ¿Has ido corriendo? El auditorio Es que hay una ignoración Lo acabo de ver Ahora mismo Esto soy yo Vaya fotón ¿No? No creo que no os lo he contado nunca Pero fui presidente De los estudiantes De mi segundo año Es un poco freaky Pero en verdad Mola mucho aquí Y tuve que hablar Delante de los estudiantes Padres Profesores y tal Y lloré Ojalá lo encontrara el vídeo Es brutal Te he visto las partes Te he visto Te juro que no lo había visto ¿Eh? Mira qué puto pequeño Qué pelos llevaba, tío Como veis Estamos obligados a vestir En camisa Bueno, camisa blanca O polo Aquí hacemos fiestas De vez en cuando Halloween y tal Montaban aquí Un poquito de música Y tal Nada del otro mundo Tampoco os creáis Es nada del alcohol O sea, aquí son Fiestas con Coca-Cola Son las mismas palas Con las que jugaba yo Por cierto No hay ningún youtuber En toda España Que me gane el tiempo Por eso os lo aseguro Te he pringado con la gorra Tío, qué pringado El jefe De Barcelona, España Juegos de básquet De fútbol Y de tenis Presidente de los estudiantes Merit, commendations Lions, Fridays And I'm a society Don't break My resume was amazing Que lo hemos visto Desde el coche Pero me parece brutal Que me hayan preparado esto ¿Veis que pone OT? Como lo saben pronunciar Mi nombre Oriol Me empezaron a llamar OT ¿Sabes? En plan, OT Lo hacen con mucha gente Con el tuano también lo hacían No sé, se me quedó Y a mí tampoco me disgustaba Una sala solo Para los de último año Porque al final El último año ya tienes ganas de irte Entonces pues Aquí estábamos del chulo Ya, entra Mira, esta es la suadera nuestra Que he hecho algún vídeo Con esta suadera Finamos todos Los que participamos ese año En crear esto Está guapo, tío Aquí estaba el billar Me saco el pop Esto no lo pusimos nosotros Esto sí Esto costó una pasta, tío Y ya está Y la verdad es que nos pasábamos los días De verdad Aquí más horas pasé Nos tirábamos aquí Echamos un futbolín Un billar Y después echamos un billar tú y yo, ¿vale? Vale Y hasta aquí el pequeño tour por Phelps Espero que os haya molado A lo mejor algunos os habéis quedado con ganas de más Pero tampoco quiero que se haga pesado Fuimos un día que no había clases Por eso habéis visto tan poquita gente Pero queríamos estar tranquilos Para grabar cositas y tal Y nada más Ahora ya nos íbamos A coger el tren De vuelta a Filadelfia Para descansar Y después ver El partido de los Sixers Contra los Bulls Por la noche Estos putos patos, tío Les tirábamos piedras No, no No me miréis mal Es que te juro que me atacaban, tío Míralos, míralos Míralos Qué mala cara tienen Nos atacaban, tío Cuando íbamos al pueblo Vale, pues Volvemos de Phelps Hemos echado un poquito de la siesta Porque estábamos muy cansados Y ahora Nos disponemos A ir al partido de los Sixers Contra los Bulls Hace muchos años Que fue la última vez Que vi en directo a los Sixers Y eran muy malos Hace cuatro años Era ese equipo Tan tan horrible Y tengo muchísimas ganas De ver Al equipo bueno Al que hemos creado Todos estos años A ver a Simon Jambit Y a todos esos jugadorazos Así que Vamos para allá En un momento Vamos al Wells Fargo Center Ya tenemos las entraditas El ambiente de baloncesto Que se respira en el Wells Fargo Es brutal Y también Antes de nada Dar muchísimas gracias A NBA España Por conseguirnos Estas entradas Nada, chavales Que me he calentado Y me he comprado una gorra, tío Esto Esto es un drama Pero quería recordar este día El día que vino el Wells Fargo Ya después de tener el canal Gorrita, gorrita De rata Como muchos sabréis No se pueden subir vídeos del partido No se puede enfocar la pista ¿Vale? Por tema de derechos de autor Así que pasamos directamente Al tercer cuarto Donde el partido estaba Súper emocionante Y os lo comento Un poquito ¿Vale? El tercer cuarto Acabó Embatados A 83 ¡La camiseta! ¡Yo quiero la camiseta! Quedan 8 minutos Sixers más 5 Increíble Korgmas No es normal Este tío Es tremendo Tremendo La Bain Brutal También Simons a punto De triple de doble Así que vamos a ver Cómo acaba esto Horford lleva Cero puntos A falta de 4 minutos Ha fallado un par de tiros Y la gente me está O sea Silbando Korgmas 29 puntos De Korgmas Hay nervios chavales 50 segundos Y estamos 114 a 109 Si metemos ahora Rompemos el partido Lo digo Y triple de envid Y a mandar a callar un poco 28 puntos 12 rebotes 5 asistencias 5 asistencias ¡Vamos! Partidazo de todo el equipo Simons consigue el triple doble En la última jugada ¡Partidazo! Nos queda muy poco dinero Así que vamos a usarlo Para fines importantes Vale No vamos a atrever el tiempo Y hasta aquí mi viaje a Estados Unidos Hasta aquí mi experiencia En Nueva York Washington Y Filadelfia Espero que os hayan encantado Este par de vídeos que he sacado Habrá más viajes Habrá más cosas Dejar un buen like Si os ha gustado Si no estás suscrito Suscríbete ahora Es gratis Es muy fácil Activad esa campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!